Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo que tenemos las novedades de la actualización que tenemos en la que nos han puesto pues un montón de balas de pago, exactamente vamos a tener creo que 6 balas de pago que es una puta barbaridad y los vamos a ver ahora, tanto de los NoJLig, porque van a sacar nuevos NoJLig como de los Rising Sun que se vinieron en su momento, aquí los tenemos, toda la campaña en primavera etc, todo lo que se viene entonces, ¿qué tenemos? para empezar, novedades de la versión, que ha sido la actualización mejoras realizadas sobre el problema de la pantalla es oscura, etc, esto es lo que pusieron el otro día y luego tenemos la campaña de super desafío, formidadores, super estrellas, desafío a los mejores puestos de clasificatorios, etc este es el evento este que tuvimos, que tenías que ganar a los de la Dream Champions y sucesivo, vuelve otra vez desde el 4 hasta el 31, ahora la idea es que dure prácticamente un mes este evento, como el Challenge Road, que lo están poniendo un mes luego también vamos a tener una nueva ruleta, Pozo de Ensueño, desde el 4 y nuevo Challenge Road, que también va a durar un mes, desde el 4 de marzo hasta el 1 de abril, básicamente es lo que están haciendo ahora, están poniendo como los eventos que duren todo el mes, o sea, una puta salvajada ¿y qué más tenemos? tenemos los maneras de pago también, el nuevo evento de primavera, la campaña de primavera en el que tenemos los maneras de pago, en el que vienen Misaki, Hayato y Yamada, va a ser Meme, el nuevo Yamada lo vamos a ver, ruleta primavera, Misaki, Hayato e Igawa y Michel Yamada como nuevos jugadores Mítico banner de 5 steps, en el que en el tercer step tenemos, bueno ya sabéis, Mítico primer step son 30 Dream Balls segundo step 40, en el tercero un SSR garantizado, en el cuarto nos dan un balón negro y en el quinto uno de los 3 nuevos garantizados, son los nuevos jugadores Nojota League luego, nuevo jugador con técnicas principal nivel 10, viene un Misaki nuevo de pago que básicamente por 30 Dream Balls de pago tendríamos un SSR, un 50% SSR y un SSR garantizado luego viene un Ayato y Gawa, nueva intercepción especial de Ayato y Gawa, que es lo que le faltaba no tiene la entrada, tiene el bloqueo, que es lo que traía el anterior y a este básicamente lo que le ponen es, es que tenía la Inter forzada pues a este le ponen nueva Inter, y luego llama, nuevo bloqueo especial de Michel Yamada en el de Misaki no dicen nada de que tenga nueva técnica, así que es probable que venga con el pase del de la J-League probablemente para que lo tengas en gacha y lo puedas conseguir porque es el mejor pase de Misaki y aquí pues nada, Ayato y Gawa pues lo dicho, viene con Inter, el anterior fue azul, este a ver que color es el Yamada también teníamos uno rojo, así que no lo sé Misaki pues hombre, viendo los colores que han ido sacando últimamente es difícil, es difícil saber han sacado, tuvimos el azul en diciembre, pues hombre debería ser verde en principio, tuvimos el azul del Rising Sun, tuvimos el rojo que salió de Dream Collection y este debería ser verde, en principio Yamada también lo tuvimos rojo pues igual es azul y Ayato es igual verde, no lo sé no lo sé y habría que verlo en su momento, pero bueno el Ayato igual es rojo y el Yamada azul, pues a saber, así cosas, si no Misaki verde Ayato rojo y Yamada azul, por decir algo, ya veremos Primavera historia diaria, gana dos partidos y consigue fabulosas recompensas Primavera bonos de 10 sesión, consigue Dream Balls y otras fabulosas recompensas y Primavera completa misiones, ganas Dream Balls y fabulosas recompensas, lo de siempre con hacer misiones y ganar dinero y que más tenemos mis panas, aparte del banner ese, tenemos otra vez que vienen los Rising Sun madre mía, le hago sin querer, que vuelven otra vez los Rising Sun que vienen, pues el último banner que salió, que era Jito, Izawa y Takeshi que realmente son la puta polla, o sea, quitando Jito, los otros dos me parece que son muy buenos aquí los tenemos, viene luego cada uno en su propio banner de pago no, sería el Takeshi en un banner, Jito en el otro y Izawa en el otro nada, full banners de pago vamos a analizar en un momento esos jugadores porque me parece que merecen la pena de mirarlos un poco por encima, el Takeshi lo estuve mirando en el vídeo anterior que estuve comparando con Takeshi pero bueno, los miramos otra vez en un momento que no importa Jito me parece el peor de los tres sinceramente no me parece malo pero tampoco me parece bueno, o sea, de stats no anda nada mal destreza 1134 de energía, Racing Sun 17.000 de ataque, defensa 30.000 puntaco, es una defensa de la hostia y físico 19.000, es verdad que el físico flojea tiene 10.000 de entrada, 10.000 de bloqueo y 9.600 de intercepción 6.200 rapidez, potencia 7.400 y técnica 6.000 o sea, lo que más tiene es entrada y bloqueo, obviamente, aparte de por el físico que también es lo que lo acompaña y viene con 5 más jugadores japoneses de destezas, todos los 23% archienemigo de remates, a balones altos, se mete un más 30 viene con el bloqueo, es entrada, es inter A luego es de buffer 2 o más jugadores japoneses de destreza más 2.5 2 o más jugadores de destreza japoneses menos 3.5 contra los bajos se mete otro más 30 o sea, si entra en duelo aéreo se mete un más 30, que es una barbaridad en la zona 14 se mete un más 20% y reduce la auto inter de los defensas y MC de rivales en un 15% o sea, alto bicho, realmente es un alto bicho es muy bueno y... no sé, es de buffer es que realmente, o sea, quiere decir, es bueno en el área y luego en la zona 14 también no es malo lo que pasa es que si te rematan de suelo, estás un poco jodido o sea, dentro del área, como no sea aéreo estás jodido pero dentro de lo que cabe, tampoco está tan mal lo que pasa es que es de buffer entonces si no te renta, tampoco poco... poca cosa y luego los dos Reisinsan uno es Izawa que me parece que está de putísima madre el Izawa, la verdad que me parece muy muy bueno 18.000 de ataque 29.000 de defensa y es físico de 19.900 un poco parecido lo más destacado es que tiene bloqueo de 10.000 puntos entrada 9.500 intervención 9.500 y luego rápido de 6.800 potencia 6.700 y técnica 6.300 es equilibrado o sea, le metes tan mochus y le subes toda la defensa lo que pasa es que sí que destaca más en bloqueo ¿cómo va la pasiva? si la team skill del rival tiene más momentum que la tuya se mete un más 30 es una puta locura y viene con la entrada S bloqueo S y entra Inter S contra los remates normalmente van a ser remates que siempre tengan más que 450 de momentum por lo que se va a meter la pasiva siempre en el resto hay que meterle la entrada recta larga para que aproveche más y luego la épica intercepción es muy bueno tiene el bond dos o más jugadores japoneses mete un 3.5 mete un escudo del 4% a todos que está de locos auto Inter del 70% sirve de MCD incluso no le bloquean técnicas y al Misaki si tienes el Dream Collection pues le mete tenacidad está muy bien así como Jito es el que no me convence Izawa y Takeshi me parece que son dioses o sea, el Takeshi Takeshi y Takeshi me parece uy, este no es Takeshi me parece una puta barbaridad de personaje o sea, tiene unas stats de 10.000 prácticamente o pasando a los 9.500 tanto en regate pase entrada Inter luego en rapidez y técnica también no está mal el físico porque está equilibrado se mete un 25% contra MCA MCD y viene con la Inter esa entrada y el pase A luego aparte vínculo dos o más japoneses de agilidad mete un 4.5 a los Japones le mete un 1.5 o sea que al final si te haces un Team Japo es como un 6% al Hyuga le mete un más 7% consume menos 15% de energía y autoinder del 80% una puta salvajada o sea, es un jugador de la hostia estos tres la verdad es que a mí sí que me parece que me hacen la pena el banner este sí que me parece que sobre todo Izawa y Takeshi me parece que son dioses el J.L.I.H. habrá que verlo pero bueno iremos viendo y eso chavales espero que os haya servido el vídeo es un placer y hasta la próxima agua